¡Eso, Chávez! ¡El reino de Latinoamérica! ¡Llévatelo! Hermanos bolivarianos, compañeros de camino, un saludo revolucionario y sin pelos en la lengua a toda la bolita del mundo. Por si no se han dado cuenta, el mundo es como yo, calvo y redondo y lamentablemente es una bola redonda, pero en esa bola redonda está un pedacito así, que son los Estados Unidos. ¡Te odio, Estados Unidos! Y ahí dentro de los Estados Unidos hay como una hormiguita, así un puntico, que ese es George W. ¡Te odio, Bush! Bueno, por ahí andan los pity yankees diciéndome insultos. Me dicen, ¡eh, pa' cabeza y rodilla! ¡Eh, cómo que se dice! Esa cabeza y rodilla se dice, ¡kit, he! ¡kit, he! ¡Ah, ni, he! Bueno, que si copetecuero, que si aeropuertos pa' mosquitos, que su cabeza es una grosería. Bueno, quiero que sepan que estar así pelón tiene sus ventajas. Bueno, ya yo no tengo que usar champú, no, 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 no. Ya no tengo que peinarme. Además, a las mujeres les encanta la cabeza, pues, así peladita. ¿A ti también te gusta? Bueno, y lo mejor es que las ideas salen más fresquitas, pues, sin tanto pelo, ¡vale! Lo que sí extraño es a mis piojos. No, 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 no. Pero, qué bueno que se fueron, ¿vale? Ya salí de ellos. Esos piojos eran yankees. Lo único que hacían era chuparme y chuparme la sangre. ¿Por qué no me chupan allá abajo? ¡Je, je, je! Debo el pie. Bueno, hay muchos por ahí que andan diciendo que me quedé sin pelos por la quimioterapia. No, 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 no. Eso es mentira de los pity yankees. Yo me afeité porque me lo pidió mi novia Naomi Campbell. Naomi Campbell, esa negrita tan bonita, esa modelo, me dijo, papi, a mí me gusta más sin pelos. ¡Eso! ¡Te gusta chau! ¡Je, je, je! Pero quiero que sepan que esto de ser calvo es un calvario. Sí, porque, bueno, tengo que afeitarme todos los días. Empiezo por la verruguita y termino ahí donde se le acaba el nombre a la espalda. ¡Je, je, je, je! ¡La alcancía! Bueno, quisiera agradecer a todos los que me han apoyado y que en gesto de solidaridad se... Bueno, se raparon así como yo, pues, y están peloncitos como chau, como mi amigo Obama. ¡Ponme la foto allí! ¡A ver! ¡Eso, Obama! ¡Je, je, je! ¡Parece una bola de billar! ¡Je, je, je! Bueno, mire, también tenemos a la reina Isabelita, mi amiguita. A ver, ponme la foto. ¡Eso, reinita, qué fea! ¡Parece un carro por debajo! Bueno, y mi mamacita Angelina Jolie se peló rapidito la cabeza. A ver, ponmela ahí. ¡Angelina, tremenda bemba! Y bueno, y con esa cabeza pelada ahora me gusta más. Tanta carne y yo sin dientes. ¡Qué sexy se ve ahora sin pelitos! Bueno, yo le agarraba su peloncito y le decía, ¡Angelina, ¿de quién es esa cosita? ¿De quién es esa cosita? ¡De papá! Bueno, hace poco ella me preguntó, ¡Oye, Chávez! ¿Tú quieres que me la deje ahí un bigotico como Chaplin? ¿O me lo quité todo? ¡No, chica, no! ¡Peloncito está más bonito! Bueno, y ahora otros dos que a partir de hoy son grandes bolivarianos. Bueno, ahí está. Ponme la foto allí. ¡Eso, el Pible y Alexis Valdés! ¡Cómo me quieren, vale! Y a ustedes americanos les advierto que ya no me van a poder tomar el pelo. Y mucho menos sin mi consentimiento. Porque ahora no tengo ni un pelo de tonto. Y los dejo porque ahora mismo me tengo que ir a operar. Sí, me voy a operar un pelo que me salió aquí. Me ha salido un pelito aquí que cuando me lo halo me duele atrás. Yo creo que ese es un pelo macho. ¡Llévatelo, gusano! ¡Eso! ¡Ya vemos que va!